Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de esta serie de revisión de plantillas de Pro Evolution Soccer 2013. Peticiones de ustedes amigos, vamos a continuar con la plantilla de México. Empezamos nomás con el portero. Corona, el número 12. Una valoración general de 80. 31 años de edad, 1 metro 81 centímetros de estatura, 82 kilogramos de peso. Solamente es portero y tiene como habilidad especial pase largo del portero. Destaca por su salto y por su habilidad de portero y capacidad de reacción. Aquí tenemos a Corona. Corona, el número 12 de México. Continuamos con Massa, el número 2. 79 de valoración general, 30 años, 1 metro 91 centímetros de estatura, 79 kilogramos de peso, diestro. Es central y destaca por su equilibrio. Parte de su precisión en el remate de cabeza. Con el número 2, Massa. Ahí teníamos a Massa. Continuamos con el defensa central Moreno. Con una valoración general de 72. 24 años, 1 metro 84 centímetros de estatura, 80 kilogramos de peso, zurdo, moreno. Puede ser utilizado también como lateral izquierdo en la selección mexicana. Destaca por su equilibrio, control de balón y juego en equipo. Ese sería el defensa central Moreno, el número 15. Continuamos nomás con el lateral derecho, Mesa. Con una valoración general de 68. 26 años de edad, 1 metro 77 centímetros de estatura, 66 kilogramos de peso, diestro. El lateral derecho. Puede ser utilizado también como central y lateral izquierdo. Y destaca por su resistencia. El número 13, Mesa. Torres Nilo, lateral izquierdo. 73 de valoración general. 24 años de edad, 1 metro 80 centímetros de estatura, 75 kilogramos de peso, zurdo. Puede ser utilizado también como central. Y destaca por su resistencia. El número 20, Torres Nilo. El lateral izquierdo, por definición. Continuamos con Zabala. Medio campista defensivo. Con una valoración general de 73. 25 años de edad. 1 metro 89 centímetros de estatura, 85 kilogramos de peso y diestro. Zabala. Es bastante polifuncional Zabala. Pudiendo ser utilizado también como medio campista central o medio centro. Media punta, segunda punta y delantero centro. Y destaca por su resistencia, potencia de tiro y equilibrio. Aparte de tener buen pase corto y control de balón. El número 17 de México, Zabala. Buen jugador Zabala. Es de los jugadores que a mí me gusta que tengan la capacidad de jugar en muchas posiciones. El 17 mexicano. Salcito. Lateral izquierdo con el número 3. 32 años de edad. 1 metro 76 centímetros de estatura. 75 kilogramos de peso diestro. Y una valoración general de 75. Salcido. Puede ser utilizado también aparte de lateral izquierdo como medio campista defensivo y central. Destaca por su resistencia, potencia de tiro, salto, juego en equipo y por su capacidad defensiva. El 3. El 3 mexicano. Salcido. Ahí lo tenemos entonces. Barrera. Interior derecho número 7. 71 de valoración. 25 años de edad. 1 metro 75 centímetros de estatura. 65 kilogramos de peso diestro. Bastante polifuncional también como podemos observar. Puede ser utilizado por las dos bandas, digo. Tanto de extremo como de interior. El jugador de segunda punta, de media punta y de medio campista o medio semista. Destaca por su velocidad de regate, velocidad punta, habilidad de regate y fuerza explosiva. El 7. Barrera. También muy muy buen jugador. Barrera. Aquí lo tenemos. Al 7 mexicano. Guardado. Con el número 18. Es un interior izquierdo de 26 años. 1 metro 69 centímetros de estatura. 67 kilogramos de peso. Y zurdo. Con una valoración general de 83. El interior izquierdo. Bastante polifuncional. También puede ser utilizado como extremo izquierdo. Segunda punta, media punta, media punta, media campista y media campista defensivo. Guardado. Como características especiales tiene giro hábil y alzar hábilmente. Destaca por su velocidad de regate, velocidad punta, resistencia, potencia de tiro. Salto. Habilidad de regate. Precisión de pase largo. Velocidad de pase largo. Control de balón y fuerza explosiva. Un crack. Guardado. Con el número 18. Aquí tenemos al 18 entonces de los aztecas. Giovanni dos Santos. Segunda punta. El número 10. 23 años de edad. 1 metro 75 centímetros de estatura. 74 kilogramos de peso. Zurdo. Con una valoración general de 76. Bastante polifuncional también dos Santos. Puede ser utilizada parte de segunda punta como delantero centro, extremo por las dos bandas, interior por las dos bandas y media punta. Como características especiales tiene la de llegador, exterior del pie y dos toques. Destaca por su velocidad de regate, velocidad punta, habilidad de regate, control del balón y fuerza explosiva. Dos Santos. Con el número 10. En la selección mexicana. Chicharito. Con el número 14, amigos. 24 años de edad. 1 metro 72 centímetros de estatura. 62 kilogramos de peso. Diestro. Y una valoración general de 73. Se me hacía que tenía un poco más chicharito. Solamente es delantero centro, Chicharito. Y es un caza goles como característica especial. Destaca por su capacidad de salto. Por su ataque. Por su precisión de remate de cabeza. Precisión de tiro. Control de balón. Capacidad de reacción y fuerza explosiva. Chicharito. Con el número 14. De la selección de México. Continuamos con el número 1. El portero. Ochoa. Con una valoración general de 81. 27 años de edad. 1 metro 85 centímetros de estatura. 78 kilogramos de peso. Y diestro. Solamente es portero. Y destaca por su equilibrio. Por su salto. Por su capacidad de reacción. Y por su defensa. Ochoa. El número 1. De México. El tercer portero entonces. Sería Talabera. Con una valoración general de 76. 30 años de edad. 1 metro 88 centímetros de estatura. 85 kilogramos de peso. Y diestro. Solamente es portero. Y destaca por su potencia de tiro. Y capacidad de reacción. El 22. Talabera. Aquí tenemos al tercero. De los porteros. En la lista. De la selección. De México. Marquez. Libero. Este jugaba en el Barcelona. Hace unos años atrás. Con el número 4. Entonces. 33 años de edad. 1 metro 82 centímetros de estatura. 74 kilogramos de peso. Y diestro. Y una valoración general para el libero Marquez 83. De 83. Puede ser utilizado también como central, obviamente. Y medio centro defensivo. Como características especiales. Tiene la de pasador lateral ofensivo. Pase largo preciso. Y entrada estirada. Destaca por su equilibrio. Potencia de tiro. Salto. Fortaleza mental. Juega un equipo. Bastante buen jugador. Tiene bastantes áreas destacadas. Defensa. Precisión de remate de cabeza. Precisión de pase corto. Velocidad de pase largo. Precisión de pase largo. Velocidad de pase largo. Y capacidad de reacción. Y aquí tenemos a Márquez. Entonces. El Rafa Márquez. Continuamos con Ayala. Con el número 19. Defensa central. 25 años de edad. 1 metro 85 centímetros de estatura. 73 kilogramos de peso. Digo. Diestro. Y una valoración general de 67. Puede ser ocupado también como libero. No tiene características especiales. Y se destaca por su equilibrio. Y precisión de remate de cabeza. El 19. Ayala. Continuamos con Molina. El medio campista número 5. Medio campista defensivo. 24 años de edad. 1 metro 82 centímetros de estatura. 72 kilogramos de peso. Diestro. Y una valoración general de 66. Para Molina. Puede ser utilizado también como central. Nada que mostrar en características especiales. Y destaca por su resistencia. Y destaca nada más por su resistencia. En la habilidad. El número 5. Molina. Aquí tenemos la cara de Molina, entonces. Uno de los tantos defensas medio campistas defensivos de México. Juárez. Medio campista o medio centro. Número 16. 1 metro 78 de estatura. 24 años de edad. 68 kilogramos de peso. Diestro. Juárez. Y una valoración general de 72. Bastante polifuncional Juárez. Que puede ser utilizado también aparte de medio centro. Como interior derecho. Medio centro defensivo. Y lateral derecho. Me gusta jugar por la banda a Juárez. Se destaca por su resistencia. Juego en equipo. Y esas serían las dos áreas más destacadas. El número 16, entonces. Juárez. Buen jugador también, Juárez. Ernesto Pérez. Medio campista número 21. Una valoración general de 71 para este personaje de 31 años. 1 metro 71 centímetros de estatura. 70 kilogramos de peso. Y diestro. Bastante polifuncional también Ernesto Pérez. Aparte de medio centro. Puede ser utilizado como medio campista defensivo. Interior derecho. Interior izquierdo. Y media punta. Como característica especial. Tiene ruleta hábil. Y se destaca por su velocidad punta. Resistencia. Salto. Habilidad de regate. Y precisión de pase corto junto con control de balón y fuerza explosiva. Bastante buen jugador Ernesto Pérez. Aquí tenemos al 21 en México, entonces. Lugo. Interior derecho número 23. 27 años de edad. 1 metro 81 centímetros de estatura. 65 kilogramos de peso. Diestro. Y una valoración general de 69. Aparte de jugar de interior derecho, juega como lateral derecho también. No tiene habilidades especiales. Y se destaca por su velocidad punta. Y resistencia. Lugo. Con el número 23. Aquí tenemos la cara del 23. Continuamos con la revisión que ya nos queda poco. Con Andrave. El media punta de México. Número 6. 24 años de edad. 1 metro 75 centímetros de estatura. 78 kilogramos de peso. Diestro. Y una valoración general de 67. Bastante polifuncional Andrade también. Que puede ser utilizado de interior por las dos bandas. Y como segunda punta. No tiene habilidades especiales. Y se destaca por su velocidad de regate. Habilidad de regate. Control del balón. Y fuerza explosiva. El número 6. Andrade. Continuamos con también media punta reina. El número 8. 28 años de edad. 1 metro 68 centímetros de estatura. 68 kilogramos de peso. Diestro. Con una valoración general de 69. Bastante polifuncional también reina. Que puede ser utilizado aparte de media punta como segunda punta. Exterior por los dos extremos. O sea, extremo. Por las dos bandas. Me refiero. Interior también por las dos bandas. Muy bien reina. Se destaca por su resistencia. Potencia de tiro. Fuerza explosiva. Y habilidad de regate. Y habilidad de regate. El número 8. Reina. Aquí lo tenemos. Continuamos con Peralta. Segunda punta. Número 11. 28 años de edad. 1 metro 78 centímetros de estatura. 73 kilogramos de peso. Diestro. Y una valoración general de 59. Puede ser utilizado también como media punta. No tiene habilidades especiales. Destaca por su resistencia. Precisión de remate de cabeza. Y control del balón. Dentro de sus posibilidades. Con el número 11 entonces. Peralta. Y por último muchachos. Delantero centro. De Nick Gris. Con el número 9. 29 años de edad. 1 metro 82 centímetros de estatura. 86 kilogramos de peso. Diestro. Y una valoración general de 69. Puede ser utilizado también aparte de delantero centro como segunda punta. Y extremo izquierdo. No tiene habilidades especiales. Y destaca por su velocidad punta. Equilibrio. Y fortaleza mental. El 9. El último de la lista. The last in line. Mexicano. Ok, my friends. Continuamos con la última revisión. Corona. 80. Masa. 79. Moreno. 72. Mesa. 68. Torres Nilo. 73. Zabala. 73. 73. Salcido. 75. Barrera. 71. Guardado. Uy, guardado. 83. Dos Santos. 76. Chicharito. 73. Ochoa. 81. Talavera. 76. Márquez. 83. Ayala. 67. Molina. 66. Juárez. 72. Ernesto Pérez. 71. Lugo. 69. Andrade. 67. Reina. 69. Peralta. 59. Y, por último, de Nick Griston. 69. También. Aquí teníamos, amigos, a la selección de México. Continuando con estos pedidos de nuestros queridos amigos y suscriptores. Bueno, yo los dejo por mi parte, amigos, invitados a uno de estos próximos capítulos. Ya pronto irán saliendo todas las demás peticiones que me han tenido un poquito corto de tiempo. Por eso no las he hecho. Así que paciencia nada más. Que todas están anotadas. Y pronto irán saliendo una de cada una de ellas. Todas y cada una de ellas. Ok. Yo me despido. Que estén súper. Estamos viéndonos en un próximo capítulo. Ya sea de esta serie o de las ligas máster o de una de las tantas series del canal. Muy bien. Chau, chau.